y todo bueno en el capítulo ¿cómo se llama ese efecto? se me olvidó ¿qué efecto? ¿qué pasó? esa cuestión de que da vuelta, de que es cíclico en el tiempo es como si el tipo se casara con su abuela y tuviera a su papá esa cuestión es como lo que pasaba en Futurama no me acuerdo cómo se llama esa condición de viaje en el tiempo y todas esas cosas y la que acabas con cara así de ah de la de la de la goyumi Tiene álbumes de Kirby que están en Spotify ahora ¡Pero! ¡Opa! ¡Pero quita él! Esto es culpa de los furros Puede ser De los malditos furros Los voy a matar A todos Todos los furros De morir Oye, hablando de demandar Y todas esas cosas Oye, a todo esto Como dato curioso Si no estamos viendo El chat El Gufi entró al chat Y la segunda cosa que dijo Fue algo de chante Me sacaste una foto así como para dejarlo Pero casi A los dobles A los dobles A los dobles Que me voy a rezar Dicen a San que se mantenga hidratado No hablamos nada Que besa Mantente hidratado Es que de verdad No dijo nada No dijo nada Ahora es la intro de nuevo El choche Hay un juego de Pixar Y de Disney Entre medios Subió como dos videos el choche creo Si A ver Chile Gamer Peor Aquí está Mira se suscribió A SegaLorX El choche Oye, si podríamos ver un poquito el choche También se suscribió a VoxNinPlay Y al taller de Yakara No 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 No